¿Real o pastel, David? David le está buscando la orba. Pastel. Todos cuatro son reales. Mira, mira. ¿Cómo va a ser eso posible? A ver, David, tenemos un vasito de Maccafé. Dime, dime. Pastel. ¿Pastel? Bueno, me toca decir que es real. Y... ¡Es real! David, un switch. Te voy a dejar que tú elijas. Pastel. ¿Pastel? ¿Estás seguro? Sí. ¡Pastel! ¿Qué? Esto es imposible. En el siguiente clip tenemos una gorra. Ey, muchacho. ¿Pero quién dice que uno puede entrarse a la pantalla? Tranquilo, tranquilo. Desde aquí. Desde aquí. No te puedes alocar mucho. ¡Pastel! ¿Pastel? Yo digo que es real. ¡Es real! ¡Uh!